El entretenimiento de la gente 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 Era un 부모etino de la gente Con los mejores periodistas jóvenes de América de América Aqui estuvieron todo el mundo de la vida Se lo llevaron Se lo llevaron porque no hay información Y porque no hay nada Y porque obviamente no hay nada Como ven, tenían muchas cosas teníamos mucho que hacer y la vuelta a los locales es decir si sacamos de alegría si sacamos de la guila cómica de los robos, si sacamos de los chavos que están en el podio preparándose si comenzamos a sacar el circuito que juega los clubes de de tenis porque pues ahí hay como dos mil quinientas personas participando en tenis, hombres, mujeres y niños y la gente va a encontrar con los talleres conocer la actualidad conocer la estructura y conocer a los que participan dentro de lo que es ese deporte hay quienes dicen que se puede llegar a dominar hasta tres temas de un deporte es decir, puedes dominar al soccer, puedes dominar al basquetbol y quizás a lo mejor puedes dominar al creatismo sin embargo como dice el compañero solamente se puede dominar uno son teorías que van pasando yo creo vamos a tratar de dialogar un tema que ya se había analizado precisamente en las propuestas hacia ustedes pero que posteriormente se quedó como un referente en una reunión posterior pero les voy a pedir un favor antes de iniciar si gustan ponerse de pie por favor si gustan ponerse de pie y además escuchamos otra maravillosa otra maravillosa el libro digital porque en mi calidad de la escritora les confieso tengo el libro que referir la historia del deporte de la barra que no se ha publicado porque cuesta medio minuto hacer una buena edición y no he mostrado el patrocinador pero el libro digital no implica de los derechos y además el libro digital tiene la grave de que va a un universo ilimitado ilimitado de gente que se ha publicado bien yo digo me gusta colaborar un par de aspectos estadísticos las mujeres pintan fuego del periodismo deportivo a nivel mundial y se nota aquí en este escenario es un dato que siempre me ha llamado la atención porque muchos de los mejores textos y de los mejores reportajes audiovisuales que he visto en Argentina en España en México son hechos por mujeres y no por las que hacen reportajes de Caipi para que el protagonista no sea el periodista sino el entrevistado da igual si es Lionel Messi da igual si es una vecina que acaba de perder a su hijo en un accidente de tráfico el protagonista debía de ser el entrevistado no uno ejercicio bastante complicado cuando ya dijimos que somos unos segundos que queremos que el mundo piense un poco más como nosotros pensamos Javier Pulido Valdivia me dedico tengo un laboratorio de medicamentos aparte de lo que es la presencia de la asociación soy presidente de la asociación desde hace 25 años laboramos fuimos directivos de fuerzas básicas de Club Atlas hasta llegar a la presencia de la asociación pasando por Club Unidos de Jalisco le digo que en el canelo cuando en el 2005 yo me lo llevaba de espada en la tepina y ahí cuando me preparaba en las peleas el canelo tenía como unos 13 años 14 y desde ahí la verdad se le sentía la pegada muy fuerte era un muchacho que pegaba muy duro gracias a todos felicitarnos antes de clasurar este congreso licenciado Mario Carlos Romero muchas felicidades gracias a todos ustedes por estar aquí si ustedes de verdad esto no hubiera sido posible quiero reiterar a través nuestro compromiso y apoyo contra la asociación del terrorismo de Gustavo de Jalisco como a los atletas los atletas y todo el personal que realizaron el deporte gracias a mi amigo lo que hicieron muy bonito por estar aquí con todos nosotros y que bueno esperemos que este sea el primero de muchos que hicieron mal y sepan que el terrorismo de Jalisco es la mesa de todos ustedes son las indicaciones del procedimiento general y que estamos en toda la disposición de apoyarlos las veces en las salidas pues bueno siendo las 2 con 14 minutos estamos por poder su lado hasta el primer congreso estatal del terrorismo deportivo del estado de Jalisco muchas gracias a todos bienvenidos nuevamente a todos gracias